Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Renault porque como sabemos y es una noticia muy especial para mi porque tiene que ver precisamente con dos cosas favoritas mías la Fórmula 1 y Lego, porque a mi también me gustan los juguetes de Lego y me gustan mucho y me gustan mucho desde pequeño, me gustan los Legos, los juguetes de Lego bueno, porque Lego ahora nos sorprende recreando a escala real el Renault RS17 Fórmula 1 como sabemos es el monoplaza del equipo francés con el cual compitió en la recién terminada temporada 2017 la Fórmula 1, el equipo francés yo ya lo mencioné y hasta 600.000 piezas de Lego se han necesitado para construir con la máxima fidelidad posible los 5,4 metros del Renault RC17 el auto de Fórmula 1 con el que compitió el español Carlos Sainz la temporada 2017 de la Fórmula 1, la recién terminada temporada 2017 Fórmula 1 y con el que Lego y Renault conmemoran los 40 años de la primera aparición de la primera participación del fabricante francés del rombo en la Fórmula 1 debutando en el año 1977 y bueno, ahora sin nada más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver una imagen, por ejemplo un detalle del Copic bueno, de este singular monoplaza con Legos aquí podemos ver un detalle de la trompa, o sea de la parte frontal del automóvil aquí otra imagen más del automóvil otra imagen más del automóvil en su parte frontal aquí podemos ver otra imagen más del monoplaza construido en Lego aquí podemos ver otra imagen más de la parte frontal del monoplaza construido en Lego aquí otra imagen más de... pero esta vez desde el ángulo derecho del auto bueno, aquí podemos ver en primer plano el monoplaza de Fórmula 1 Renault construido con Legos y podemos ver una pantalla con el logo del equipo y unos mecánicos en versión Lego del equipo Renault aquí podemos ver otra imagen más, bueno, otra imagen más de la pantalla mostrando a la gente del equipo Renault en Lego con el monoplaza en primer plano aquí podemos ver otra imagen más desde la vista frontal del auto aquí podemos ver otra imagen más del auto otra imagen más del auto en la parte frontal con personas en versión Lego con personas de Renault en versión Lego aquí otra imagen más de la parte frontal del auto vista desde el ángulo izquierdo aquí hay otra imagen más del auto con otra imagen más, aquí otra imagen más, quiero decir, del auto con la pantalla con las personas de Lego bueno, aquí podemos ver, este debería ser el juguete oficial de este Fórmula 1 del R6-17 y bueno, aquí otra imagen más de, y la última de el monoplaza en Lego y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y la información además que agregué al principio y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau y bueno, con esto me despido